¿Qué es la causa de los señores de los señores? ¿Qué es la causa de los señores de los señores? ¿Qué es la causa de los señores de los señores de los señores de los señores de los señores? ¿Qué es la causa de los señores de los señores de los señores de los señores? ¿Qué es la causa de los señores de los señores de los señores de los señores? ¿Qué es la causa de los señores de los señores de los señores? ¿Qué es la causa de los señores de los señores de los señores? ¿Qué es la causa de los señores de los señores de los señores? ¿Qué es la causa de los señores de los señores de los señores de los señores de los señores? ¿Qué es la causa de los señores 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 de los un incidente de nulidad de la acusación, por la existencia de un obstáculo procesal considerado en una condición objetiva de perseguibilidad que seguía metodiática. Esta defensa al desarrollar, planificar mejor dicho, las estrategias a tomar en el presente judicial toma en consideración la existencia para nosotros de una condición objetiva de perseguibilidad que no fue tomada en consideración en su momento al momento del planteamiento de la acusación original. Cuando digo original me refiero a la acusación del Ministerio Público que fue tratada en la audiencia criminal y resuelta su penebación a la justicia de la acusación original. Este es un incidente que no precluye en su pretensión puesto que es de orden público. ¿Por qué es de orden público? Primero, por su carácter procesal y segundo, porque dogmáticamente las condiciones objetivas de perseguibilidad están atendidas en el propio Código Penal, tanto en el artículo primero como en el artículo catorce del siglo primero, numeral seis, que tienen que ver con la definición del derecho punido. Para elaborar esta incidencia, la defensa se nutre de la Constitución Nacional en dos artículos. Primero de ellos en el artículo doce de la detención y del arresto, el artículo once, de la privación de libertad, que textualmente dice, leo, nada que será privado de su metafísica o procesado, sino mediando las causas y en las condiciones fijadas por esta Constitución y las leyes. Primera cuestión. Este primer artículo, señoría, ya se encontraba en la Constitución anterior, excepto un término, excepto una palabra, o procesado, ya somos o procesado. La incursión dentro de este artículo del término procesado, tuvo que ver con que sea exigencia, no sólo para privar de la libertad a una persona, sino también para procesarle penalmente a una persona, que sea exigencia el marco constitucional y la aplicabilidad de las normas legales atinentes. Eso fue una adenda a la Constitución del 92, que entiendo tenía que ver justamente con las situaciones de casos en donde se procesaba a cualquier persona, se ordenaba detención de cualquier persona y se lo procesaba sin que ajuste ninguna fundamentación legal para la ley. Estoy hablando del régimen anterior. Voy al siguiente artículo constitucional que nos nutre. El 17 de los derechos procesales, el cual en su acápice dice, en el proceso penal o cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción, toda persona tiene derecho, y me remito al número 9, que dice, leo, que no se le opongan pruebas obtenidas o actuaciones producidas en violación de las normas jurídicas. Entonces, por un lado, la necesidad de la legalidad del proceso, y por otro lado, la prohibición de actuaciones producidas en violación de normas jurídicas. Muy bien. la ley que nos trae a este caso es la ley originaria número 5033 del año 2013, de la que establece la aplicabilidad del artículo 104 de la Constitución Nacional con relación a la obligación de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos. Es decir, hay un mandato constitucional que obliga a los funcionarios a presentar declaraciones juradas y hay una ley que es originaria, porque esta posteriormente fue reformada o modificada, que nos lleva a la aplicabilidad del artículo constitucional. En dicha ley, en el artículo 14 de la referida normativa, encontramos el siguiente texto. Culminadas las verificaciones y comprobaciones respectivas y de determinarse la existencia de omisión o error no imputable al declarante, la Contraloría General de la República notificará al mismo para que en el plazo de 30 días realice la rectificación correspondiente. Primer párrafo. Omito la lectura del segundo párrafo para más adelante. En ese orden, señoría, en este artículo se establece la necesidad de una comprobación administrativa de la existencia de omisión o error no imputable al declarante. Es decir, hay un procedimiento administrativo que debía haber realizado la Contraloría General de la República antes de proceder a hacer lo que viene a continuación en el segundo párrafo. Si surgieran indicios de que la omisión o error fuere con doble o imputable al declarante, la Contraloría General de la República denunciará este hecho al Ministerio Público o a la autoridad jurisdiccional competente para el inicio de las investigaciones que correspondan, sin detrimento de que éstas realicen las correcciones pertinentes o impongan la sanción establecida en la reciente ley. Es decir, el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Contraloría respecto a la declaración jurada establece un siguiente paso procedimental. Siguiente paso procedimental luego de un primero de verificación, comprobación y que permita la rectificación y que permita la rectificación. Repito, señorías, dicho paso no se... Muy bien. Esta incorrección procesal en sede de Contraloría limita la posibilidad de que el Ministerio Público pueda iniciar una investigación, proseguir con la misma, imputar a un ciudadano, acusar a un ciudadano y pretender llevarlo a un juicio oral. Porque es una condición objetiva de perseguibilidad, voy al respecto. El Código Penal en su artículo primero habla del principio de legalidad. Nadie que será sancionado con pena o medida sin que los presupuestos de la punibilidad de la conducta, tres puntos, y de la sanción aplicable se haya estrictamente establecido en la ley anterior, con anterioridad a la acción o emisión del hecho. Perfecto. Sin que los presupuestos de punibilidad de la conducta. Esa expresión tiene toda una razón, señor. El Código Penal me establece a modo de confirmación cuáles son los presupuestos de punibilidad de la conducta. Están a partir del capítulo 2, es decir, a partir del capítulo 15 en adelante hasta creo que el artículo 28, es decir, hasta el artículo 25, antes de la tentativa de la autoridad. Muy bien. En el artículo 14, inciso primero, número 6, se define al hecho punible. Y se define el hecho punible en palabras que no son exactas del Código, como al hecho anticurídico, es decir, a la conducta típica, que no se hagan amparadas en una causa de punificación, que sea recorchable al sujeto y que reúna además otros presupuestos de punibilidad. Entonces, esos otros presupuestos de punibilidad tienen que darse también en el caso concreto para que esa conducta pueda ser considerada hecho punible. Es decir, nuestro Código Penal nos exige no solamente que el hecho sea realizado con conducta, que sea típica, que sea antipurídica, que sea recorchable, sino que según el caso reúna a su vez o reúna además otros presupuestos de punibilidad. Los presupuestos de punibilidad tenemos de dos clases. Los presupuestos objetivos de punibilidad, a los cuales no voy a hacer referencia, y los presupuestos objetivos de punibilidad son, una de ellas es la instancia, la instancia que está referida en el Código Penal, que establece sus propias reglas. Pero hay otros presupuestos de punibilidad que no se encuentran en el Código Penal, sino que están en la propia ley, algunas sí están en el Código Penal, y a referencia al respecto, sino que están en la propia ley que exige una situación precedente para poder dar lugar a la posibilidad de que se inicie una persecución penal. Por eso se llama condición objetiva de perseguibilidad. Voy a decir la que está en el Código Penal. La que está en el Código Penal es la establecida en el artículo 261 de la evasión de impuestos, en donde luego de definir la evasión de impuestos, y en su definición dice claramente que se debe establecer un régimen administrativo para establecer si es que existió o no una acción o una omisión respecto de un dato relevante justamente para el factor impositivo, que sea doloroso a la gente. Pero ese acto procedimental es administrativo. En más, hay fallos de la Corte Suprema en la justicia en tal sentido que hablan de la cuestión prejudicial del procedimiento administrativo en el cual se permita al sujeto de la ley impositiva presentarse ante la Secretaría respectiva, que es la Secretaría de Estado de Tributación, a rectificar sus documentaciones inherentes y recién allí la CED podrá determinar la existencia de alguna posibilidad de remisión de esos antecedentes al Ministerio Público. Hay libros de la Corte Suprema de la Justicia en tal sentido que se llama justamente Cuestión Prejudicial. Pues bien, ese no es el único tipo penal que tiene una condición objetiva de percibibilidad. Está la ley del régimen aduanero. Entonces, en dicha ley se establece el procedimiento administrativo a seguir en el cual previamente se hace un sumario administrativo y de las resultas del sumario administrativo, es decir, permitiéndole al funcionario o al sujeto obligado de la ley de la inversión aduanera un ejercicio de la defensa en sede administrativa. Y recién desde ahí, de la resolución de dicho sumario, se puede concluir como una de las resoluciones la remisión de los antecedentes al Ministerio Público para que persiga la causa como contrabajo en el ámbito penal. Esa es otra condición objetiva de percibibilidad que no está en el tono penal, que está en la ley del régimen aduanero. Y la que he referido con anterioridad, la del artículo 14 de su primer párrafo, es una condición objetiva de percibibilidad ineludible que debía haber sido atendida por la Contraloría para posibilitar en su caso la opción del segundo párrafo que a partir de allí era atinente a la intervención del Ministerio. Por eso hoy consideramos nula la acusación en base a que ellos tomaron exclusivamente la remisión de los antecedentes de la Contraloría sin que Contraloría haya hecho lo que obligatoriamente por ley tenía que haber hecho. Si esto todavía no queda claro, hay una ley vigente muy reciente, señoría, que es la ley 7089-2024 fue promulgada el 5 de enero perdón, 72-36 del 2024 fue promulgada el 5 de enero del presente año. En dicha ley, que modifica varios artículos de esta ley 7089 anterior que establece el régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses en la munición pública y de no a algunos artículos de la anterior ley. Yo no quiero hacerle pisar el parito a vuestra señoría que esta ley es de conflictos de intereses. No, es la ley de declaración de bienes. Pero es una ley primormarmo de la declaración de bienes. ¿En qué sentido? Primero, que la institución encargada de la aplicación de la ley es la Contraloría que le da la República. Segundo, que uno de los instrumentos para la aplicación de dicha ley es una declaración jurada, la declaración jurada de intereses. Y tercero, que establezca, establece al mismo tiempo sujetos obligados, ¿verdad? Al igual que lo hace la ley de declaración jurada. Y cuarto, que establece también un sistema procedimental y sancionatorio, así como también lo hace la ley de declaración de bienes. y en su artículo a la sanción. En su artículo. En su artículo. 32. Además de otros afines que tienen relevancia, yo pedí a la colega que lea algo que no está funcionando ni artilugio de lectura rápida, lea la lectura del artículo 32 de la citada ley El sujeto obligado, que mediando conducta dolorosa o de mala fe, debidamente comprobada por la autoridad de aplicación, consignare datos falsos en su declaración jurada de intereses, será sancionado por la Contraloría de la República con una multa de hasta 100 jornales mínimos y remitirá los antecedentes al Ministerio Público. Esta figura en lo atinente a lo que estamos diagramando como incidente de nulidad de la acusación por defecto del propio inicio de la investigación, no a instancia del Ministerio Público o no por un hecho atribuible a los agentes fiscales, sino por defecto procesal en sede de la Contraloría, es muy importante, señoría, porque dice que si es que se encuentra un dolor o una enfermedad o una mala fe en el agente, debidamente comprobada por la institución de aplicación, es decir, nuevamente nos está diciendo tiene que haber un procedimiento administrativo de comprobación de la existencia de una omisión dolosa o un error voluntario por parte de la gente para poder remitir eso al Ministerio Público. Y si ustedes se toman el tiempo en su momento para dar una lectura de esta ley, hay otro artículo de esta ley en donde obliga a la Contraloría, por ejemplo, y esto tiene que ver con la segunda parte de nuestra defensa, obliga a la Contraloría a colocar toda una dependencia de acompañamiento a los funcionarios o sujetos obligados en la preparación o elaboración de los formularios de completitud o de relleno del formulario respectivo. Es decir, no solamente quien tiene que hacer un sumario, sino que antes del sumario, cuando se va a entrar en ejercicio, cuando uno tiene que llenar esa declaración jurada, la Contraloría está obligada a ofrecerle al funcionario, al sujeto obligado, una especie de tutoría para que no se equivoque. ¿Y por qué, señoría? Como profesor universitario que gano más o menos 6 millones de dólares, estoy obligado a hacer mi declaración jurada y estoy seguro que no completé algún dato o si completé algún dato en su momento, hoy en día ya ha variado otra vez, se ha modificado esa situación, compré un auto, vendí un auto, compré una casa, vendí la casa. Los valores de los cuadros no son los mismos. En el formulario no se pone si el valor debe ser el valor de compra o el valor real o el valor que usted le pone. No se explica eso en el formulario de Contraloría. Entonces pueden existir equivocaciones porque la palabra atribuible al sujeto obligado no dice otra cosa que no sea lo que ya sabemos porque todas las declaraciones juradas son atribuibles al sujeto que la firma o la presenta. La cuestión de atribuibilidad tiene que ver con si existió dolo o una omisión voluntaria en el relleno de algún dato. Pero la clave en esta cuestión es de que se debía haber permitido cosa que no se hizo con el señor Daniel Durán en sede de Contraloría General de la República la posibilidad de que él explique lo que supuestamente ellos encontraron como alguna discrepancia o una cuestión a rectificar. Más allá de que él posteriormente rectificó que harina otro total y la dejaremos seguramente para alguna otra oportunidad. Señoría la fiscalía no puede aplicar directamente el 243 sin la posibilidad de que la Contraloría con el procedimiento establecido en su propia ley o en la propia ley sobre las declaraciones juradas se haya realizado. Ejemplo no puede venir un tercero a denunciar a una persona por una declaración falsa y si así lo hiciera porque las declaraciones hoy en día son públicas se puede acceder a ella y si así lo hiciera este tercero el Ministerio Julio no puede iniciar de oficio esa investigación ¿por qué? porque falta una condición objetiva de flexibilidad que le tiene que venir de la Contraloría tiene que remitir esas denuncias a la Contraloría y la Contraloría tiene que ver si hace o no hace el procedimiento al respecto. No se puede iniciar una investigación de oficio o por denuncia de tercero en el Sede del Ministerio Julio y si así se pudiera hacer estaríamos muy mal primero porque así como otros colegas suyos ya han expuesto sus opiniones no existe en el 243 una figura expresa a que esas declaraciones juradas falsas son de aquellas que pueden entenderse también aquellas que se realizaron ante el Sede de Contraloría es decir hay una certificación penal expresa de las declaraciones juradas en Sede de Contraloría puedan dar lugar a una certificación penal eso se construye eso se construye y esa construcción se hace dentro de un procedimiento legal correcto por eso es que es de orden público y por eso es que planteamos un incidente inominado peticionando que de ser atinente y pertinente según la sapiencia de vuestra señoría de lugar por cerrado este caso anulando la acusación legal con la con la consecuencia penal procesal correspondiente entiendo que tendría que ser un sobreseguimiento definitivo si hay un incidente de inclusión de un testigo en el caso de que tengamos que continuar no sé si quieren ustedes quitar en este momento entonces el mundo del testigo que tengo yo señorías la intención de incluir un testimonio que no ha sido ofrecido en audiencia preliminar o en ese hay cambio en la legislación relacionada a la cuestión de las declaraciones juradas de bienes de la patología este cambio en la legislación se da con posterioridad a la sustanciación de la audiencia preliminar y por ese motivo los abogados que nos precedieron en el ejercicio de la defensa del señor no vieron la necesidad de ofrecer este testimonio que a criterio de la estrategia de nuestra en el ejercicio de la defensa en este juicio es pertinente el testigo se llama Olegario Arenas y estaríamos solicitando que sea llamado por el tribunal para que su testimonio pueda ser escuchado a los efectos del jugamiento en este caso el fundamento jurídico de la inclusión de este testigo tiene que ver como lo ha dicho mi colega de que la ley posterior introdujo una modificación en uno de los ítems del relleno del formulario de declaraciones juradas y este testigo puede dar luz respecto si nuestro defendido cumplió o en que manera cumplió con 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 la ser efectiva dicha incorporación en su en su rectificación posterior buenos días señor presidente señor presidente tribunal para ser un poco ordenados voy a iniciar la contestación por el primer incidente reputado y iluminado sobre la existencia de una acción de info y de finalidad que en su momento fue demagada y que es de certeza de que en la actualidad aún no tiene la resolución la defensa técnica aquí en respeto a nuestro doctor no sale más aquí es un tateodático que expone sus fundamentaciones de una manera muy brillante pero en lo que corresponde a este incidente en realidad no incluso entendiendo yo de una manera adecuada cuál es la razón de este incidente dejando incluso bajo la potestad de este tribunal poder resolver como mejor le parezca y buscando entender un poco más la idea al referir de que puede haber un quiebre jurisdiccional abogado jurídico entiendo yo que busca que se suspenda el juicio y eso es una idea solamente ya mía porque no lo escuché la defensa y si esa es la vertiente por la que o el anamiaje por la que se pretende buscar esa pretensión es interesante decir que es cierto la defensa planteó su demanda de acción de inconstitucionalidad en contra del autointerlocutorio de la excelendísima camarada de relaciones en la cual se resuelve la actual de sentencia número 43 el 25 de junio del 2023 y que renuncia a un nuevo juicio y en la situación que no tiene el día presente ahora bien en esa lectura de lo que pretende este incidente es importante referir que si la búsqueda de suspensión de este juicio la rima no corresponde porque en aplicación de lo que establece la ley procesal civil en el ámbito de lo que es la acción y si bien es cierto habla de que no puede prosperar cualquier proceso adaptándose resuelva la acción cuando esta va en contra de una resolución denominada de sentencia definitiva véase según el miembro del tribunal que este no es el caso porque efectivamente lo que en su momento se accionó o se demandó bajo la figura de la acción es una prueba y sentencia que hace un premio de la acción considerando esa situación leo el artículo 559 del podido procesal civil cuando habla de que la demanda tendrá efectos suspensivos cuando se trata de sentencia definitiva este efecto no puede ser aplicado en este caso porque volviendo a repetir la acción de mi potencialidad fue en contra de un auto interlocutorio del tribunal de operación que realiza el premio entonces no estamos hablando de una sentencia definitiva bien dice de un auto interlocutorio por esta razón considero el ministerio público que no debe prosperar la posibilidad de una suspensión en este caso tampoco existe de parte de la sala constitucional en la actualidad alguna resolución de medida cautelar con la que refiere a la imposibilidad de continuar en la sustanciación de la institucional fijada ni tampoco entiendo excelentísimo tribunal de sentencia existe imposibilidad material a sabiendas de que se encuentra presente el expediente judicial así así como así como los cuadernos de investigación que en su momento fueron ofrecidas al tiempo de la presentación de la acusación de esta manera el ministerio público solicita el rechazo de este incidente en atención a que no existe un bagaje legal sobre la cual sostenerse al igual que en el desconocimiento de la pretensión misma que es para la defensa de ese es sobre el primer punto señor presidente y señores con respecto al segundo incidente en unidad de acusación por obstáculo legal que fundamenta la defensa de decir condición objetiva de perseguibilidad y con lo a repetir una excelente exposición de la acusación doctor José Román dando una interpretación de normas considero que si bien es cierto resulta de brillantez este ministerio público en realidad no lo comparte y no lo comparte por lo siguiente la ley 1562 en su artículo primero refiere que el ministerio público es un organismo de autonomía funcional y administrativa que representa la sociedad ante los gobiernos jurisdiccionales al igual que en la constitución de la república del paraguay establece la perseguibilidad de los hechos de acción penal pública y esto precisamente lleva a la posibilidad de que haya llevado adelante la investigación bajo los hechos que se puso a consideración a men de la posibilidad de una vertiente jurídica y a la declaratoria y por qué esto señor presidente y señores miembros es cierto que la ley número 5033 del año 2013 al valor del artículo 104 menciona ciertas posturas que debería ir llevando adelante la sede administrativa en este caso de la Contraloría General República en el ámbito de su intervención respecto a las declaraciones juradas que se presentan o que cada funcionario público presenta y esta declaración jurada en realidad tiene un principio cardinal y por la cual lleva a control esta institución que tiene que ver con la honestidad del funcionario público entiéndase que al ingresar elabora una cita de sus bienes y al finalizar la misma cosa con el fin precisamente de evitar o que se logre mediante la actividad pública un presentamiento patrimonial indebido y merced a esa honestidad en esa declaración en realidad se puede corresponder a que cumplió con su fin que era velar con los intereses públicos ese es el fin de un funcionario público esta es la orden de la sociedad no buscar burlarla ni buscar acrecentamientos en cuanto a ese punto en particular en esa idea de funcionalidad de la contrariedad de la república es que precisamente una vez culminado con su labor administrativa lleva adelante y cumple con lo que establece la norma obligándolo a remitir los antecedentes al ministerio público no por la certeza del dolor del funcionario público sino por una evidencia a partir de esos exámenes de correspondencia que lo llevan a realizar esa actividad pero no lo hace por un mero capricho tampoco lo hace porque la propia ley que lo regula lo establece y el código procesal penal también lo señala cuando habla de la obligación de la denuncia de parte de los funcionarios públicos esto es lo que motivó justamente la remisión podríamos pasar los días acá en la intención de saber cuál es la naturaleza del derecho administrativo o cuál es la naturaleza del derecho penal y procesal pero hoy día hay una realidad que es que en aquel entonces la contraloría procedió a remitir los antecedentes al ministerio público porque consideró que el funcionario en este caso el señor Hernández Durán habría realizado actos o artimañas por las que pretendió burlar una obligación legal a partir de ahí y esa remisión lo que hace el ministerio público es precisamente aplicar ese principio o el artículo primero del código procesal penal cuando habla del principio de legalidad procesal perdón me equivoco no es el artículo perdón el artículo 18 dice el ministerio público estará obligado a promover la acción penal pública de los hechos comunes con el conocimiento siempre que hayan suficientes indicios fácticos de la existencia de los ministros a la par de lo que dice el artículo 284 cuando habla de la denuncia y dice que toda persona que tenga conocimiento del hecho comunes de acción pública podrá denunciarlo del ministerio público y el 285 establece los requisitos para que progrese la denuncia o sea indica que tiene que tener principios básicos para que aquella pueda ser considerada como denuncia y si pueden verificar señorías pueden notar que efectivamente la contraria realizó y cumplió con lo establecido en el 284 y el 285 a partir de ahí de acuerdo al análisis que llevó adelante el ministerio público encontró motivos para iniciar una investigación de carácter penal entre otras las vertientes que también expuso la defensa habla de que no podría aplicarse entonces en razón de su de su exposición en el 234 que creo yo no es el momento oportuno para llevarlo a cabo porque forma parte precisamente del contradictorio o sea ahí podríamos inclusive realizar una valoración intempestiva adelantada porque la teoría del caso del ministerio público se basa precisamente en cuestiones que tienen que ver con una teoría fáctica que forma parte de la acusación una teoría jurídica que guarda relación a este artículo mencionado por la defensa y la teoría probatoria que vuestras señorías una vez culminado en este momento procederán a absorber durante todo el contradictorio y que en su momento obviamente tanto de la teoría del ministerio público y la teoría del caso de la defensa pues podrán sacar obviamente sus conclusiones y esto es así entonces adelantarnos a querer ingresar dentro de un campo que tiene que ver más bien con la naturaleza propia del contradictorio merecería inclusive considero yo una equivocación en esta etapa señor presidente y decía la defensa de que podría alguna equivocación cuando la denuncia lo pueda presentar cualquier ciudadano que no hace el caso tampoco esta denuncia por viene de la institución encargada del control del patrimonio tanto de las instituciones públicas así como también el control de cada funcionario público en las documentaciones administrativas que presentan y la fiabilidad respecto a esas documentaciones sin ánimo de de seguir progresando la argumentación y creo que resulta bastante iluminará a vuestra excelencia en ese sentido que este incidente de obstáculo legal por condición de perspectiva de perseguibilidad en realidad no tiene ha sido prolongo un poco más y digo que la acusación que planteó el Ministerio Público en realidad cumple con los requisitos establecidos en el artículo 347 y sus requisitos accesorios en su momento pasó repasado los filtros respectivos de control de la nunca tuvo ningún juicio de nulidad lo cual lo demuestra el autointerlocutorio de elevación de la causa por lo que considero señor presidente y señor abogados que este incidente también debe ser rechazado por su autor y procedencia con respecto al último incidente de inclusión y considerando que la intención de lo que acá hay en el público que tiene el principio de objetividad y que bajo esa figura debe regalar sus actuaciones así como también la amplitud de la prueba a favor de la defensa a fin de que nuestras señorías puedan obtener toda la información que corresponde consideramos que la testimonial del legario arenas que en realidad no permitió por lo que no se tiene pero entiendo que la defensa expuso la ciencia cierta en que consistiría o que aportaría a este tribunal su información consiguiera que corresponde su inclusión esto si la ilusión la ilusión muy bien no se va a retirar para deslizar como si se siente de todo la defensa si pueden permanecer en la zona ya habría en este orden gracias 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 En cuanto a la nulidad de la acusación, en cuanto a la nulidad de la acusación, no hemos encontrado que cumpla alguna informalidad o vulnera algún derecho del acusado, conforme a los artículos 3.45 y conforme a los artículos 165 y 166 del voto de San Fernando. Si bien es cierto que se ha hecho mención de incumplimiento de ciertas interrogativas legales, estas hagan la naturaleza copia del proceso dentro del procedimiento de punibilidad que vamos analizando antes de salir del presente juicio, pero en su lugar no ha tenido ni siquiera conocimiento de la autoapertura, no sabemos otros relatos prácticos de los derechos donde tenemos ese conocimiento, en esta etapa procesal no está llegada a poder juzgar en la misma y tener algún tipo de conocimiento, por lo tanto no importando ninguna violación formada y legalmente constitucional, no se hace lugar tampoco al incidente de la nulidad de acusación. Y por último, con relación al incidente de inclusión, no ha existido el juicio del Ministerio Público, se ha hecho alusión a un cambio en legislación, en circunstancias posterior con relación a la inclusión del señor Olegario Arenas, se hace lugar al mismo, que es donde ya declaró la referencia, facilitaría la Secretaría de los datos, después de remitir a hacer una notificación correspondiente para su comparecencia en el momento procesado oportuno, esa es la resolución del tribunal, pregunto a la agente si va a reconocer la decisión. Sí, señoría, exclusivamente lo de hecho no me he pusido un poste en el momento. En el momento. Gracias, señor. Sí, señoría, me he pusido un poste en el momento. ¿Cuál es? En el siguiente tema. Bueno, si bien es cierto que esta importancia recibe extraída a toma de razón ante un órgano jurisdiccional, ante vuestras señorías, es decir, no fue interpuesto ninguna incidencia anterior en su momento ni para la audiencia preliminar, y por ello es que no puede obrar nada respecto en el auto de la persona a juicio, no es que no es cierto también que por control horizontal nuestro tribunal tiene competencia para analizar cuestiones que tienen que ver con el empleo del público, que tienen que ver con la eventual continuidad o no del procedimiento en sí. en ese sentido es que se planteó la incidencia y se presenta el recurso, pero atendiendo que nada opta de esta defensa plantearla, seguir planteándola durante el juicio, toda vez que, toda vez que en su momento, ya sea en los alegatos o en algún momento procesado oportuno, se, ya con conocimiento del famoso Poder Tribunal pueda dirimir, con anterioridad, una cuestión a debatir. Gracias. Señor presidente, señor presidente, quiero entender que en sí que, la reposición planteada es contra, el segundo punto que habla en el tema de la duridad de la acusación, porque no escuché a la defensa mencionar eso y respecto a lo que refiere la defensa en cuanto a esa incidencia anterior que tiene que ver con la etapa oportuna que es la intermedia es cierto que no existe ningún tipo de incidencia en ese sentido y creo yo señoría que este fue el momento en donde ustedes hicieron ese control horizontal justamente con la resolución que acaba de emanar de ustedes entiendo entonces de que esta reposición no tendría un sentido en sí mismo porque ya se cumplió con ese agravio que en el hecho presenta la defensa de este caso siendo así, este control horizontal está cumplido la incidencia anterior precisamente no tiene ninguna situación anómala respecto a la acusación y por ende considero que la reposición debe ser rechazada por un procedimiento bueno, muchas gracias muy bien, muchas gracias cuando se ratifican los mismos términos hemos escuchado un agravio concreto como lo resuelto reitero lo que ha sido hoy aún en el sentido de que la presencia de la resolución que está acordada en el proceso de 174 y de los procedimientos generales y ella también conlleva la declaración en sución relacionada a la recolección interpuesta por la defensa pregunto a las partes si hay exposición o que se debe la escura al relato fáctico de los hechos y a la calificación con relación a la autoapertura en el interior público esta defensa no pone reparo señoría que se haga así de la forma en que usted está disponiendo con la sabiduría de que eventualmente pueda esta defensa hacer uso de alguna lectura de alguna otra parte de la autoapertura en su momento si es que así correspondiera a nuestra estrategia de la encía si no lo desea crecer tampoco se va a tener en cuenta si eventualmente lo ejerce y una vez que concluya su testimonio usted va a poder responder las preguntas del ministerio público de su abogado defensor o de este chumla si hay preguntas que quiera responder dice esta quiero responder esta no quiero responder no se va a tener en su cuenta ¿entendió lo que dice? si muy bien la rectura de la autoapertura si señor presidente por PAPI número 779 de flecha 14 de septiembre del año 2022 relato fáctico conforme se desprende la acusación formulada los hechos respondieron de la siguiente manera el señor Dani Javier Durán Espínola en su calidad de ministro de urbanismo vivienda y hábitat presentó en fecha 4 de septiembre de 2018 su declaración jurada de bienes y rentas ante la Constitución General de la República que posteriormente modificó la fecha 13 de noviembre del 2019 mediante otra declaración jurada de bienes y rentas rectificativa consignando en ambos documentos datos que no son el pie reflejo de su situación patrimonial en inmueble rodado acciones y deuda voluntaria y para mejor ilustración de plan activos declaración jurada de bienes y rentas 2018 inmuebles número de finca 1472 distrito Tupacaray año de adquisición 1994 tipo de adquisición compra importe 1200 inmuebles declaración jurada de bienes y rentas rectificativas 2019 inmuebles número de finca 1472 distrito de Tupacaray año de adquisición 1994 tipo de adquisición compra importe 1200 millones declaración jurada de bienes y rentas 2018 vehículos vehículos número 1 camioneta año de adquisición 2017 marca Mercedes-Benz modelo ML250 chasis número WPC DA0 DB8 HA84 importe 250 millones número 2 camioneta año 2018 marca San Joe Rexton KPT 40 B1 ESK P01 250 millones número 3 camioneta año de adquisición 2018 marca San Joe modelo Corando número de chasis KPTA 0A 18 SJT 264 monto 100 millones el número 3 camioneta vehículo año 2018 marca San Joe que es el número 4 un automóvil un automóvil año de adquisición 2021 de la marca Porsche Boxster WPOCA 298 2 WS 62 7 monto 100 millones de ganamiento total 700 millones valor total de los vehículos declarados por el nivel 700 millones declaración jurada de bienes y rentas 2018 otros activos descripción acciones empresa Durán propiedades S.A. RUC 822 553 8 Paraguay Candida 3564 precio unitario mil millones importes 3564 millones descripción acciones empresa crédito S.A. RUC 800 568 9 país Panaguay cantidad 2340 precio unitario mil millones importe 2340 millones pasivos declaración jurada 2018 tipo de deudas tipo de deuda crédito deuda bancaria a corto plazo empresa banco continental plazo 12 cuota mensual 528 millones deuda total 528 millones saldo de la deuda 44 millones tipo de deuda crédito bancario a largo plazo empresa banco continental plazo 60 cuota mensual 44 millones deuda total 528 millones saldo de deuda 528 millones totales cuota mensual 572 millones deuda total 1.056 millones saldo de deuda 572 millones deuda total guaraníes 572 millones el acusado de su declaración jurada de bienes y rentas el 4 de septiembre de 2018 declaró como suyo el inmueble individualizado como clínica número 9176 padrón número 1472 situado en el distrito de Tupacaray adquirido en el año 2014 sin embargo dicho inmueble pertenecía a la empresa municipal propiedad de ACA de acuerdo al inventario general de bienes obrante del juicio de quiebra de esta firma comercial asimismo al tiempo en que rectificó su declaración jurada en noviembre de 2019 mencionó que la adquisición se realizó en el año 1994 sin embargo fue llevado a cabo el 6 de abril de 2018 según el contrato privado de compra-venta además que continuó asentando dichos inmuebles en su declaración jurada en la comunicativa cuando que para ese entonces había vendido la propiedad al señor Maximiliano Campano según un contrato privado de fecha 10 de mayo de 2019 también afirmó en su declaración jurada de bienes y rentas del 4 de septiembre de 2018 que era propietario de cuatro vehículos individualizados como Mercedes-Benz ML250 San Joe Recton San Joe Corando y Porsche Boxster sin embargo tres de esos entre paréntesis Mercedes-Benz ML250 San Joe Recton San Joe Corando son de propiedad de duran propiedades SA y el último Porsche Boxster es de Moussipar Automotores SA el cual además tiene orden de secuestro dentro del expediente Moussipar Automotores SA sobre quiebra en igual sentido en su declaración jurada de bienes y rentas del 4 de septiembre de 2018 acusado el acusado declaró contar con 3.564 acciones en la firma Durán propiedades que totalizan la suma de 3.564 millones pero por el contrario en el acta de asamblea general ordinaria número 20 del 30 de abril de 2018 se señaló que el acusado contaba con solamente 1.900 acciones equivalentes a 1.900 millones así también declaró que tenía 2.344 acciones en la firma cristal créditos SA que equivalen a la suma de 2.340 millones pero según el acta de asamblea número 14 del 30 de abril de 2018 el valor de sus acciones ascendía a 1.430 millones finalmente en lo que respecta a su pasivo expresó en su declaración jurada de bienes y rentas del 2018 que tenía una deuda en el banco continental que no superaba los 572 millones sin embargo la entidad bancaria refirió que el acusado tenía una deuda de 1.68 124 650 millones calificación del hecho calificar el supuesto hecho posible que se le acusa al señor Danis dentro de la espinola dentro de las disposiciones del artículo 243 inciso primero del código penal penal declaración falsa en concordancia con el artículo 29 inciso primero y 70 inciso primero y segundo del código penal y segundo señor señor presidente sí muy buenos días señor presidente señores miembros del tribunal de sentencias el ministerio público con serio elementos de convicción va a sostener la acusación que fuera presentada en contra del ciudadano Dani Javier Durán Espínola por la comisión del hecho punible de declaración falsa prevista en el artículo 243 inciso primero del código penal en calidad de autor de conformidad al artículo 29 inciso primero también del mismo cuerpo legal en concordancia con el artículo 70 inciso primero y segundo del código penal que habla del concurso de hechos punibles en este sentido el ministerio público con los medios de prueba que van a ser expuestos ante este tribunal de sentencias demostrará que el ciudadano Dani Javier Durán Espínola presentó en fecha 4 de septiembre del año 2018 su declaración jurada de bienes y rentas ante la Contraloría General de la República por ingresar al cargo público de ministro de la Secretaría Nacional de Urbanismo Vivienda y Hábitat en aquel entonces conocido como la Senavitat que posteriormente modificó esa declaración jurada de bienes y rentas en fecha 13 de noviembre del año 2019 mediante otra declaración jurada de bienes y rentas rectificativa con información ambas declaraciones que no son el fiel reflejo de la situación patrimonial que tenía en aquel entonces el señor Dani Durán Espínola que estaba relacionado a sus inmuebles rodados acciones y también deudas bancarias en ese sentido el Ministerio Público probará que en la declaración de fecha 4 de septiembre del año 2018 el señor Dani Durán declaró como suyo el inmueble individualizado como finca 9176 padrón 1472 situado en el distrito de Tupacaray adquirido en el año 1994 sin embargo ese inmueble pertenecía a la empresa Mocipar Propiedades S.A. Así también en el transcurso de este juicio oral y público se demostrará que el señor Dani Durán Espínola al momento en que rectificó su declaración de bienes y rentas el 13 de noviembre del año 2019 volvió a asentar que la adquisición de ese inmueble individualizado como finca 9176 lo adquirió en el año 1994 sin embargo de acuerdo a las pruebas que van a ser producidas a lo largo de este juicio la adquisición se habría realizado en fecha 6 de abril del año 2018 conforme al contrato privado celebrado así también siguió asentando en la declaración jurada de bienes y rentas rectificativa que ese inmueble era de su propiedad cuando que a lo largo este juicio se demostrará que en fecha 10 de mayo del año 2019 por contrato privado lo había vendido al señor Maximiliano Campana así también en este juicio se probará que en la declaración jurada presentada ante la Contraloría en fecha 4 de septiembre del año 2018 el señor Dani Durán asentó como suyos cuatro vehículos individualizados como Mercedes-Benz ML 250 San John Redstone San John Corando y el Porsche Boxster cuando que de acuerdo a las pruebas que van a ser van a ser van a ser van a ser producidas en este juicio tenemos que el Mercedes de ML 250 San John Corando y San John Redstone pertenece pertenecían a Durán Propiedades S.A. y la Porsche Boxster es de Mossipar Automotores S.A. y que actualmente se encuentra con una orden de secuestro dentro del juicio de quiebras de Mossipar Automotores así también en este juicio se demostrará que al momento de la presentación jurada de bienes y rentas el señor Dani Durán en fecha 4 de septiembre del año 2018 declaró contar con 3.564 acciones de la firma Durán Propiedades S.A. que totalizaban la suma de 3.564 millones de guaraníes mientras que de acuerdo al acta de asamblea general ordinario número 20 de fecha 30 de abril del año 1018 que va a ser producida en este juicio el Ministerio Público demostrará que el señor Durán contaba con tan solo 1.900 acciones que corresponden a un total de 1.900 millones de guaraníes así también en este juicio se demostrará que el señor Dani Durán en su declaración jurada de bienes y rentas de fecha 4 de septiembre del año 2018 declaró contar con 2.340 acciones en la firma Cristal Créditos S.A. correspondiente a un total de 2.340 millones de guaraníes y que de acuerdo al acta número 14 de fecha 30 de abril del año 2018 de la Asamblea General Ordinaria que va a ser producida en este juicio se probará que el señor Dani Durán en esa firma contaba con tan solo 1.430 acciones que corresponden a un total de 1.430 millones de guaraníes y finalmente el Ministerio Público demostrará en este juicio que en lo que respecta a su pasivo el señor Dani Durán declaró en fecha 4 de septiembre del año 2018 que tenía una deuda con el Banco Continental Saeca que no sobrepasaba los 572 millones de guaraníes sin embargo la entidad bancaria refirió que el acusado mantenía una deuda de 1.068 millones 124 mil 650 millones de guaraníes que también estas pruebas van a ser producidas a lo largo de este juicio a lo largo de este juicio con todas las pruebas que fueron admitidas y que van a ser producidas se demostrará la existencia del hecho punible de declaración falsa así como también la participación del señor Dani Durán Espínola en la comisión del hecho eso es todo definido el objeto el juicio de defensa de su defensa si lo creen también gracias señor para el efecto en primer lugar solicito permisos para el uso del tratamiento electrónico y de imagen cuando sea necesario hacer en segundo lugar pregunto señor la pregunta de saber organizar el tiempo de decisión de nuestras defensas si sería si sería posible hoy hacer el alegato inicial y también la declaración del señor Durán o si ustedes tienen previsto para alizar el juicio como para la posterior porque lo que no queremos es cortar los actos de aquí exacto entonces si usted depende de ustedes yo tengo otro juicio bajo mi presidencia entonces vamos a seguir el receso de día y no estén alto van a ser convocadas las partes para el lunes las tres seguras vamos a escuchar el debate inicial vamos a escuchar la declaración del señor Durán también los que vengan también los objetivos creo que no son dos no sé cuántos objetivos tienen todos también para poder el inánimo desarrollo de juicio como nos recuerda que es un revío entonces es un esfuerzo dentro de la agenda que tenemos en su cuerpo de varios juicios lo que se ocurre de dar de seguridad de desarrollo de juicio bueno entonces hacemos el proceso de día y quedan convocados a la luna a las 13 horas muchas gracias señoría muchas gracias Gracias.